¿Qué aconseja a las futuras generaciones de golesiadores para... ¿Para llegar a ser campeonas? Bueno, primero y principal, que se fijen objetivos. Es lo principal. Segundo, que en base a esos objetivos, los entrenamientos sean la base de esos objetivos. Y después va a llegar solo todo lo que quieran cumplir. Pero sin entrenamiento no hay campeonas mundiales. Y pueden haber algunas que tengan una gran suerte, pero después no se van a mantener. Ustedes fíjense que yo me mantuve durante 7 años campeona mundial. Y no fue porque tuve suerte. Simplemente porque trabajé todos los días. Y cuando llegué a ser campeona mundial, quise ser un poquito más. Fui doble, fui triple, y hasta llegar a ser 4 veces campeona mundial.